Este día en el Club de Golf México fue presentado el torneo Juntas con Causa. El evento tiene como meta recaudar fondos para apoyar al nuevo talento femenil de golf mexicano que sueña obviamente con jugar en la LPGA. Mi compañera Erika Montoya nos tiene todos los detalles. Juntas arrancó la cuenta regresiva. Este lunes se llevará a cabo el torneo en donde se pretenden recaudar fondos para seguir apoyando a las golfistas mexicanas que quieren alcanzar el sueño de la LPGA. Lorena Ochoa, Lili Álvarez, al igual que Fernando Lemenmeyer de la Federación Mexicana de Golf se reunieron el día de hoy en el Campo de Golf México para dar a conocer los pormenores de este torneo que pretende seguir ayudando a las nuevas figuras del golf mexicano. Por supuesto que no es mi proyecto personal porque somos muchas empezando por Rosalba y Marina que ya se atrevieron a soñar. Nosotros le estamos dando una continuidad, le estamos metiendo nuevas ideas sobre todo mucho trabajo pero también cariño que creo que es lo más importante. Me siento súper emocionada, ¿no? Como que siempre arrancar el año con nuevos proyectos como ponerle tanta emoción o tanto cariño a un proyecto que le ves mucho futuro pues es algo padrísimo, ¿no? Me atrevo a decir que los resultados que hemos dado a las mujeres son mucho mejores que los que han dado los hombres entonces hay que concentrarnos en eso en las buenas historias, en lo bonito, en lo positivo y seguimos trabajando en este camino. Es lo que yo puedo hacer, ¿no? Compartir mi experiencia, gracias por buscarme y vuelvo a decir a todas las jugadoras profesionales que se atrevan a buscarme y ojalá que de alguna manera las pueda ayudar, ¿no? Que sepan que cuenten conmigo. Para la afición, Erika Montoya.